Segunda temporada ¿Qué estamos haciendo aquí? Que aquí sale el duelo Ya no habla Buenas tardes Esta va a ser la segunda temporada De Ahora estamos en las afueras del tejido Que no se caiga Lo que te espera si te caes Mira ese pastizal verde En todas las vacaciones En todas las vacaciones Todo lo que ha crecido desde Navidad Y Año Nuevo No lo habíamos visto Y hasta ahí un manantial Si es verdad Creo que salió una sirena No, allá sale Aquí sale nada Hay que decirle a Juan Ramón Záenz Allá sale el chupacabra Hay buen razón Por allá se ve como una cabra Como una cabrilla chupada, ¿verdad? Si Es que ya se la chupó el chupacabra Oye, mira por ahí ¿Cómo se habrán subido ahí? Se lo hacen por abajo Se ponen Se ponen de cabeza, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer al revés? No, se paran en ese tubo en el negro Ah, pues iba Pues si ustedes se pararon allá Que no se van a parar ellos acá Este es el tráiler de la segunda temporada Hay muchos tráiler Donde vamos a hacer cualquier tipo de cosas Que nos manden a los mails Que nos van a aparecer en pantalla Y esta va a ser la mejor temporada de todas Sin reina Sin reina No, te extraño, baby Vamos a dar los mails Para que si quieren salir Nada más nos dicen Sí, vamos a hacer peticiones al público ¿De qué están hablando? Como cuando dices Cuando dices lo de Play mi reloj Ah, sí Y yo, ¿de qué estás hablando? Es para mí Esto es la segunda temporada de Flavor Play Fajan dos semanas para que se estrenen Carlos, imagínate que se me caiga Imagínate que se me pongo un mails Ahí como si fuera a servir después de la caída Este año espero que sea bueno A pesar de que ya todos nuestros amigos se fueron del TEC La mayoría Ahora vamos a recordar Quienes se fueron ¿Se fue? Reina Se fue mi bebé reina Bebé yo te amo mucho Ah, una araña ¡Aaah! ¡Mita araña! ¡Me van a tumbar, Lucer! ¿Aquí está el web? Miren Vamos a meternos por la cueva Yo me meto ¿Quién es el nena? ¿Quién es el nena? Un nena Un nena Un nena ¿Ves lo que se siente el escalar en el puente de la muerte? Ya abrieron la cueva Flaca, tienes que decir ¡Por allá! Ah, sí Flaca, por acá Por acá Por acá Me voy a meter a la cueva Me voy a meter a la cueva Ay, mira, ahí hay escaleras ¿Qué es esto? Y hay escaleras, flaca A ver Espérate, yo me voy a meter Yo te grabo Yo te grabo Me voy a meter a la cueva Me voy a meter a la cueva Acabamos de encerrar y llorar ¡Bajo tierra! Me voy a meter a la cueva Me voy a meter a la cueva Yo también quiero chacito Esto y más se puede ver en la segunda temporada Esto y más va a pasar ¡Corte!